Soy Joan Marimón y les envío un saludo a toda la gente de Colombia como autor del libro El montaje cinematográfico del guilleno a la pantalla, un libro que se lanzó en México y en Colombia antes que en España. En Colombia fue en la librería Arteletra de Bogotá, junto a personalidades de cine como Luis Ospina, como Sergio Cabrera, como Tomás Corredor, como Fernando López Cardona. Y más adelante en Cali, en el Festival de Cali, gracias a Luis Ospina y a la cineasta Adriana Villamizar. Es un orgullo y un honor que ahora Óscar Arias Díaz se ocupe del texto, una persona quien aprecio, un gran conocedor del cine, de este libro pensado para el estudiante de cine que pienso y deseo que ojalá le sea útil. Un fuerte abrazo.